Aquí están los dos celditos, esto lo vamos a dar al otro Oh my gosh, ahí está, wow Hola YouTube, ¿cómo están todos hoy? Hola que todos estén muy bien So, hoy tenemos un video bien, bien suave, bien chingón, como siempre Como siempre, ¿verdad? Siempre Y las cosas que vamos a hacer hoy, si ustedes se acuerdan que hace Hace como unos tres meses o dos meses Yo le di a un cerdo, un cerdo, un puerquito bebé, bebé, puerquito, un little baby, puerco, chiquito Se la di a esta serpiente aquí, a la anaranjada Y yo tenía otra reticulated python que la traté de dar al puerquito Pero no quería comer So, hoy vamos a tratar de darle a comer a esta reticulated python Un cerdito, chiquito Y a esta, un cerdo más grandecito Porque ya sabemos que esta, si se las va a comer So, ya las tenemos acá, están descongelando y todo Hay que mirarlas ahorita, porque también las vamos a dar de comer a la Eastern Indigo Unos serpientes también, porque hace un amigo me mandó unos serpientes Pero primero tenemos la serpiente que está desformada La que salió bien chiquito La vamos a dar de comer a esa Pero también yo voy a poner un video en mi Instagram Pero se las van a mandar a ustedes primero Dándole de comer a mi, a otras serpientes So, hay que mirar todo lo que tenemos aquí listos Vénganse para acá, vénganse para acá Aquí están mis hijos comiendo Mirando videos de pescado Hola Y aquí están, aquí están los dos cerditos Este lo vamos a dar al otro que está más chiquito Y este es el más grandecito Y aquí tenemos ya dos serpientes Aquí tenemos una woma python Y entonces aquí tenemos el albino python que salió muerto So, sí, estos ya están listos So, lo que vamos ahorita es alistarlos Y a darles de comer Ok, so, ya estamos listos Aquí tenemos los dos cerditos Ahí pueden mirar Aquí está uno, aquí está el otro Pobrecitos, me siento, de verdad, me siento mal So, déjame explicarle un poco de estos cerdos Estos cerdos aquí, ellos nacen muertos Es una compañía que está aquí donde nosotros vivimos Espérate un minuto, este mendigo ruido me va a molestar bien mucho Tenemos que tener eso apagado No, porque es donde viene el air conditioning Pero no creo que lo tenemos todo Y ya se puso peor Ok, perdóname Se va a tener que reserir Espérate un segundo Al amor, si la abro Por un ratito va a estar más lejos Es que no quiero que se enfríe aquí mucho Porque tengo una temperatura Pero sí, estos ya están muertos Nacen muertos Y por eso una compañía los vende Y hay una persona que yo conozco Que las vende para los reticulados pythons Cuando les damos de comer aquí a los pitones reticulados Les damos un cerdito Nos tenemos que dar de comer hasta por dos o tres semanas Porque es una comida bien, bien grande para ellos Pero todavía no sabemos si eso va a comer Hay que ser el primero Porque primero yo ya sé que va a comer Un poco de cuidado Porque no quiero que me muerden esto Pobrecitos Pobrecitos Ok, esta sí se la agarró Como nada Miren eso Que suave, que suave Ok, so Lo que voy a hacer también Es voy a agarrar mi otra cámara Y les voy a poner allí Para que miren todo como están comiendo Pero ustedes saben que dura bien, bien mucho Pero hay que mirar como si esta va a comer Ojalá Porque estos si se comen sus puerquitos Es más rápido para ellos que crezcan más grandes Lo vemos así Wow Ok, so Ahora lo que tenemos que ojalá que pase Es que a veces Esta ya sabemos que si se va a comer el puerquito Ya pueden mirar cuánto ha crecido esta pitón Porque cuando nos dimos un puerquito otra vez Estaba un poco muy grande el cerdo Pero hay que contar que ha crecido bien mucho Pero lo que a veces pasa No sé si va a pasar con esto Porque es la primera vez que le dimos un puerco Que lo que pasa es que Cuando empiezan a comerlos A veces no se las comen Porque no sienten que son ratas O algo Porque a veces pasaba con unos Reticulated pythons Que teníamos bien grandes Que no comían Se agarraban las gallinas Y las ahorcaban y todo Pero no se las comían después So ojalá que se las comen Ahorita voy a poner mi cámara Mi otra cámara Para esta anaranjada Y entonces vamos a comer a la indigo Y mientras vamos a hacer un poquito porquito A estos comer So ahorita Lo que está pasando Eso es lo que les digo Que a veces no se El olor O la cabeza No se siente como un ratón Y los dejan ahí Pueden mirar que esta ya sabe Y esta si se la va a estar comiendo So vamos a poner nuestra Otra cámara ahí Pero ya miren Miren Ahí está Ahí está Ahí está Oh my gosh Perfecto Perfecto Ok Cómetela Eso ahí Eso ahí Es una seña Muy muy buena Ahí Perfecto Perfecto Oh my gosh Eso es algo muy diferente Para ellos Ojalá que Ahí vamos a mirar En esta no la voy a poner la cámara Porque yo no quiero olvidar esa parte So voy a arreglar la cámara para la anaranjada Y mientras quedamos a comer a la indigo Les voy a enseñar un poquito de ella como está Pero ahorita Vamos a ir con esta Ojalá que se la vaya a comer Ahorita ya tratamos de mirar Lo que está pasando Pero ahorita mientras Ha quedado de comer a la Esta indigo Le vamos a dar una serpiente Bien Bien chiquita Nomás para Alizarla Man Que suave Están comiendo muy bien Estos dos So Hola Aquí Ya tenemos una cámara en la otra Pero Ok Ahora la hora de comer A la A la que salió Desformada Está bien chiquita Esta serpiente Y esta La eastern indigo Se la va a comer como Como nada Nada Miren esta Esta serpiente Me da La da miedo a mi esposa Porque sale bien rápido Oh shit Ahí está Yop Yop Chingada madre Ya la vine Se me zafó Oh my god No sé que va a ser aquí Ay chingada madre Ahí está Ahí puede mirar Ay chingada madre Se me olvidó Necesito una Un palito Y la cosa es que no son venenosas Esta serpiente Ustedes saben que es mi favorita Que tengo en mi colección El único problema Es que tienen una mordida Bien 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 Poderosa Así es como Ellos matan Las fibras de cascabel O todo lo que se comen Las Las Matan con su mandíbula Porque tiene una Porque no orcan Y no tienen veneno Nomás Las quebran la cabeza Y se las comen así Así de rápido Pero si Vamos a seguirles Dándonos una Como están Estas serpientes Comiendo Ya pueden mirar Que se las está comiendo allá Y lo de abajo Todavía está buscando La cabeza aquí abajo En este Ok Pues ahí regresamos En un ratito Hay que mirar como van Esta está Bien bonita Y esta ya va Con las piernas Les digo que esta dura Bien mucho Para que se las comen Pero Aquí vamos a estar grabando Todo para ustedes Para mirar como llegan Esta se la va a comer Bien rápido Pero me Que suave Esta Y la va a comer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Qué suave, qué suave. Los dos se comieron los cerdos. Estoy muy feliz, muy emocionado. Y la luz aquí no sirve para nada. Y ahí está la luz bien buena. Pero como siempre, gracias por todo. Los quiero bien mucho. Y para la próxima. Adiós.